Ah, ah, ah ¿Dónde jugarán las indies decentes? Las que leen libros y usan lentes Que no tengan caca en la mente Sepan las veces que no existen Hacen la mustia enfrente De tus amigas y parientes Yo no creo que eres inocente Con la cara de fuchi que carga siempre Dinos que pasó anoche Saludaste a la INRP Lambres Que dejó tus cutis tan brillantes Y tan blanquísimos tus dientes Con la cara de fuchi a la hora Cuchi, cuchi, come on Guacala, guacala, que rico So nasty, que espanta Pero como me encanta Ok, ya lo que voy Esto solo era para entrar Un poco en diversión Pero Disculpen mi ignorancia Pero no ¿Quién chingados es Kimi? Hola Soy Kimi Aquí puedo llorar Puedo llorar si yo quiero Yo sé que puedo llorar ahorita Voy a llorar Así Así Este video es porque Yo he estado subiendo unos videos Desde hace poco tiempo Yo nunca pensé que Yo en realidad nada más lo subía para mí Y para mis amigos No para otra gente Me empezaron a llegar mensajes Comentarios No muchos Comentarios Pero más que nada los mensajes Que Le copiaba Kimi Yo decía Kimi Yo no sabía quién era Kimi Si no es por una chava Un chavo Fer ¿Quién sabe qué? Que me dice que Kimi es famosa por sus videos Empecé a No investigar Pero tener curiosidad De quién era Kimi Me di cuenta Que es una chava Que tiene Creatividad Y talento Pero Está mal Me refiero a los que la siguen De que se enfoquen en ella Y comparen a A cada chava O a un chavo Que vaya a hacer un video Que la comparen con ella Si La chava tiene creatividad Es talentosa Y todo Pero no tienen que estarse Enfocando nada más en ella Todos somos diferentes Y cada quien tiene Su creatividad Diferente No todos Vamos a estar Copiándole a una chava En fin Yo sé que Muchos me van a buchear Muchos me van a criticar Y pues Me vale madre Yo como Me dijeron Que quiere abrir los videos Chido Y el que no Simplemente que se retire De mi canal Ja 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 O ya Critiquenme y todo Díganme lo que quieran A mi Me vale mal De lo que digan Ni pedo Chido Por Kimi Y Por la gente Que hace Mientras Muy Bad Chido 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿O? No Chido Chico ¿Por qué минутas?